¡Chicas! ¡Feliz Viernes! ¡Llegó el Viernes! ¿Cómo están todas? ¡Buenos días! Primero, 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 primero. Si ustedes, algunas de ustedes están en la área de la Florida, allá donde están ahorita en The God Matthew, mis oraciones y mis pensamientos con ustedes y con sus familias. Espero que estén bien. Espero que no fueron muy afectadas por ese huracán que dijeron que iba a ser, uff, brutal. Así que, primero, quiero decir eso. Que mis pensamientos, oraciones, buenas vibras para ustedes si están en esa área, si tuvieron que evacuar. Espero y les ruego a Dios que todos estén bien y salvos y sanos y con sus familias. Ok, ahora les tengo, por si no saben, mi nombre es Leticia Domínguez. Soy entrenadora de Beachbody ya por tres años. Mi meta es simplemente dar lo mejor de mí para motivar e inspirar a otras mujeres que también empiecen a vivir un estilo de vida más saludable, a cuidarse, a comer más saludablemente. Y más importante, a motivarlas. A motivarlas, aunque nunca, quizás nunca nos hemos conocido en persona. No me, lo que me da, lo que me agrada más, lo que me da más felicidad en este mundo es ver a personas que dan su mejor esfuerzo para vivir una vida más saludable, más plena y más feliz para ellas mismas y para sus familias. Así que por eso me conecto en vivo. Les ofrezco ejercicios, tips, motivación, recetas, humor. Porque mi meta es ofrecerles un poquito de valor cada día en sus vidas. Así que les agradezco mucho su apoyo. Ustedes que comparten, que comentan, que le dan like a mis posts, a mis videos. Les agradezco de todo, todo corazón. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Y no sé cómo decir tu nombre, amiga. Bello, apellido Bello. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, chicas, manos a la sobra. Le tengo cuatro ejercicios. Van a trabajar pompa y piernas. Cada uno lo vamos a hacer por 30 segundos. Y no los escribí, a ver si me acuerdo. El primero voy a hacer... Primero les voy a demostrar cómo hacerlo. Y luego lo vamos a hacer juntas. Sale, dale. Así que, si pueden, pongan el teléfono para abajo. Porque manos a la logra. Tiempo de sudar, se ha dicho. El primero va a hacer un squat de ranita. Con, con, con una, con una plank. Así que squat de ranita. Vamos a hacer un brinquito para hacer... Hacia delante. Tocar el piso si puedes. Un brinquito hacia atrás. Y luego plank. Plancha. Y otra vez adelante. Un brinquito hacia adelante. Un brinquito hacia atrás. Y luego plank. Ok? Esa es la squat de la ranita. De la ranita. Para delante. Para atrás. Plank. Ok? Eso lo vamos a hacer por 30 segundos. Así que deja, le pongo aquí el reloj. Y vamos, chicas. Tienes segundos, ok? Para adelante. Hacia atrás. Plank. Para adelante. Tocar el piso. Para atrás. Tocar el piso. Plank. Para adelante. Tocar el piso. Para atrás. Tocar el piso. Para atrás. Tocar el piso. Plank. Hacia adelante. Pocamos el piso. Hacia atrás. Pocamos el piso. Plank. Hacia adelante. Piso. Para atrás. Piso. Y plank. Uh! Ok. Ya fueron 30 segundos. Y luego puedes descansar 10 segundos. Mientras empiezas el otro. Dejen al suesta. Hola, hola Sandy. Ok. Primero. ¿Cuál es el segundo? Aquí va a ser. Vamos a hacer. Ah! Ah! El segundo es. Squat. Es casi igual. Pero lo quitamos. Le quitamos el trinquito. Entonces es. Estamos en una posición de plancha. De plank. Y luego obligamos aquí. Squat. Para arriba. Para abajo. Plank. Squat. Para arriba. Para abajo. Plank. Ok. Cerca segundos. Vamos a hacerlo. Start. Ok. ¿Listas? Entonces estamos. Vamos a hacer primero la plancha. La plancha. Para arriba. Para abajo. Plank. Squat. Para arriba. Para abajo. Plank. Squat. Para arriba. Para abajo. Vamos a llegar. 30 segundos. Ok. Ustedes pueden. Para arriba. Para abajo. Plank. Squat. Para arriba. 10 segundos más chicas. Para abajo. Plank. Tome nota. En mi forma. Mantengo mis hombros hacia arriba. Y mirar hacia arriba. Me doblo en las rodillas. No en la cintura. Cuando me bajo para plank. Mi cuerpo está. Directo. Ok. Ese fue el segundo. Plank con. Squat con plank. El tercero. Ok. El tercero. Vamos a estar. También en ejercicio. Squat. Entonces vamos a hacer ejercicio. Squat. Y lo que vamos a hacer. Chicas. Vamos a hacer una squat. Y luego dos brinquitos. En los pies. En los dedos a los pies. Brinco. Brinco. Squat. Cuando estamos haciendo el brinco. Chicas. Aprenden las compas. Para que te baje el abdomen. Y las compas también. Listas. Venga segundos. Es fácil. Squat. Brinquito. Brinquito. Squat. Estamos en los dedos a los pies. Brinquito. Brinquito. Squat. Brinquito. Brinquito. Squat. Hombros hacia atrás. Pecho hacia delante. Respiración. Simplemente los doblamos en las rodillas. Tú haz lo mejor que puedas. Si no más puedes doblarte hasta aquí. Perfecto. Haz lo que puedes. Recuerden. Modificar. No significa. Que tengan enfermedad. O que sean menos. Simplemente. Significa. Que están en otro nivel. Brinquito. Brinquito. Squat. Brinquito. Squat. Ok. No fueron 30 segundos. Creo que hasta de más. Es el tercero. El último. Chin para el último. Ya no me acuerdo. Mira. A ver. Espérenme. 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 Porque los escribí aquí. Y no los escribí. A ver. A ver. A ver. Ok. Squat con brinco. ¿Cuál era? Shoot. Ok. Ya no me acuerdo, chicas. Ya no me acuerdo. Pero les di tres. Les di tres. El squat de ranitas. Que se brinca para atrás. Para adelante. Para atrás. Y luego con plank. Y luego hicimos el squat con plank. Y luego hicimos el squat con brinquito. Y. Oh. Squat pulse. Ah. Si. Si. Ya sé. Simplemente vamos a hacer. No sé cómo se dice en español. Pulsadas. Pulses. Treinta segundos. Vamos a hacer posición de squat. Las rodillas están alineadas con nosotros. Así que. Una squat. Es como si te vas a sentar en una silla. Doblas las rodillas. Pero. La espanta. Y el pecho están directo. No estamos doblados. Estamos. Simplemente nos sentamos en una silla. Y vamos a hacer pulsadas. Pulses. Yes. Squat pulses. Por treinta segundos. ¿Listas? Vamos. Así que. Nos vamos a quedar aquí. Treinta segundos. Esto se mira fácil. Pero les juro. Les juro que no es. Entonces. Trata de. Que. Las pompas. Estar. Toquen el piso. Y estamos haciendo pulsadas. Pulsadas. Treinta segundos. Todo va a abrir. Chicas. Aprieten el abdomen. Aprieten las piernas. Pero mantengan buena forma. Respiración. Um. Hombros. Y pechos arriba. Miradas arriba. Cinco segundos más. Aaaaah. Yes. Wow. Se arde. Les juro que sea. De veinte segundos así. Arden. Pero les quiero enseñar. La forma chica del ladito. Es así. Si. Encontrato de mantener mis hombros así atrás. Miradas adelante. No estamos así. Tenemos que. Tratar de hacerlo bien. Para no lastimarnos. Las rodillas. Siempre rodadas. Si. Tienes que. Si. Si. Tu. Solamente. Puedes. Bajarte hasta aquí. Perfecto. No importa. Ahí empieza. Con el tiempo. Vas a poder bajar más. Y más. Y más. Y más. Y más. Hasta que puedas llegar aquí. Ok. Tú empieza donde estés. A tu nivel. Y haz lo que puedas. Recuerda. Ahora. No uses. Eso de excusa. De que. Ay. No puedo. Ay. Que no. Es que estoy bien. Sobrepeso. Lo que sea. Haz lo que puedas. Si. 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 Van a estar un poco doloridas. So, so sorry. Bueno, chicas, espero eso les gustó. Ayúdenme a compartirlo, por favor. Tengo pelos en la boca. Yo las dejo porque me voy a bañar y tengo una cita para un masajito. Ay, qué rico. Yay, Belén, me encanta Country Heat. Ay, no sé. Ayer terminé Country Heat dos rondas. Así que yo hice 60 días de Country Heat. Me fascinó. Bueno, voy a tomar un corto de Country Heat un ratito. Y luego, creo en diciembre, voy a hacer una tercera ronda. Porque me encanta. Y sí quería hacer otro, pero ahí en el programa nuevo de Core the Force. Al final de este mes. Así que lo quiero empezar ese. Así que no quería hacer otra ronda. Pero bueno, me fascinó Country Heat. Me encantó. Me alegraba el día. Y hoy empecé Hammer and Chisel. Voy a hacer Hammer and Chisel por dos semanas. Y luego voy a empezar de nuevo de Core the Force. Cuando termine Core the Force, voy a volver a hacer otra ronda de Country Heat. Porque me fascinó. Hola, Leticia. Buen día. Saludos. Bueno, chicas, las dejo. Feliz Viernes. Hagan esos cuatro ejercicios. Pónganse a sudar. Compartan. Y como siempre, aquí estoy para ayudarlas. Yes, I speak English too. But I do most of my videos in Spanish. Since most of my following is in Spanish. But yep, I do have some English videos. Can't do it all. Sometimes I do Spanish. Sometimes I do English. I do my best to please everyone. Well, you guys. Feliz Viernes. Las quiero. Nos conectamos pronto. Y a sudar se ha dicho, ¿ok? Adiós. Bye bye.